Negrito, ven, prende la vela 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 Prende la vela, que está confiando Prende la vela El papá le pide la vela Campeón, brinco y bonito El papá le pide la vela Negrito, ven, prende la vela Negrito, ven, prende la vela Seguido, ven, prende la vela Negrito, ven, prende la vela ¡Gracias!